¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos la evacuación. En cuanto empezó a llover fuego del cielo, aquí estarán la sala. Traeremos a más personas. Los lobos de hierro se apoyarán hasta la muerte. ¡Había gente destruyada debajo de los carros! ¡Llévalos a las cloacas! ¡No podemos arriesgarnos! ¡Nunca pensé que acabaríamos así! ¡Qué una vida tarot esta furia sobre nosotros! ¡No podemos arriesgarnos! ¡No podemos arriesgarnos! ¡No podemos arriesgarnos! ¡Aquí! ¡A las cloacas! ¡Aquí! ¡A las cloacas! ¡Se ha deslatado esta furia sobre nosotros! ¡No tenemos donde escondernos! ¡Aquí! ¡A las cloacas! ¡Rápido! ¡A las cloacas! ¡Aquí! ¡A las cloacas! 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 ¡Ahora! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Lia! ¡Ahora tienes que utilizar tu poder como te he enseñado! ¡Derriba esas puertas! ¡Apartaos! ¡Todavía no lo controlo del todo! ¡A las cloacas! ¡No hay tiempo que despegue! ¡A la cloacas! ¡No hay tiempo que despegue! ¡A la cloacas! ¡Ataquen! 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 ¡Hemos superado muchas pruebas! ¡Nos esperan muchas más! ¡Me alegro de que nos enfrentemos a ellas! ¡Como! ¡Eso es! ¡No! ¡Me alegro de que te haga! ¡No! ¡Ataquen! ¡Otra vez, hija! Me... me siento muy débil. No sé si puedo. ¡Debes hacerlo! ¡Ya! Ahora todo depende de ti. ¡Date prisa! Yo me quedaré y cuidaré de Lía. Gracias a los dioses que has llegado a tiempo. ¡Enséñame la Piedra de Alma! Pronto la verás, Belial. En cuanto encierre tu alma infecta en su interior. Muy astuto. Pero no te engañes, Nephalem. Admodam conoce la Piedra y el poder que contiene. Incluso aunque me mates, él os exterminará a ti y a toda tu especie, bastarda. ¡No me la час son de peligro! ¡No! ¡No me la ases! ¡No me la ases! ¡No me la ases! ¡No! ¡No me la ases! ¡No me la ases! ¡No acabarás conmigo! ¡Este mundo es mío! ¡Se acabaron estas niñas ilusiones! ¡Contempla al verdadero señor del infierno! ...¡No! ¡No! ¡Onelo es eso también! ¡No! ¡No! ¡Alzita! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¡Rápido, Lía! ¡Sella el alma de Belial en la piedra! Resulta irónico que alguien tan depravado como Zoltun Kule fuera una pieza clave en nuestra sangre. Una vez Kule fue un gran enemigo del infierno. Su vida nos enseña que cuanto más luchamos contra el mal, más fácil le resulta cuidarnos. ¡Gracias! Hoy has liberado estas tierras y derrotado a un señor del infierno. Disfruta de este momento. Mañana nuestra guerra continúa. No podemos descansar. Haz modan trama a nuestra destrucción. El señor del pecado es un maestro de la táctica. Nos atacará cuando menos lo esperemos. Y donde la derrota acabe con nuestra moral. Aprendes rápido, Lía. Ahora, debes ir a la gran biblioteca de Caldeum y proseguir la obra de tu tío. Derecho de la piedra. Derecho de la piedra. El señor del pecado es un maestro. ¿Qué es lo que ha pasado? No me hagas un maestro. La piedra no me hagas. Él no me hagas un maestro. El señor del pecado es un maestro. Tío, el señor del pecado es un maestro. El señor del pecado es un maestro. Podemos partir en cuanto quieras Avísame cuando hayas terminado tus preparativos ¡Suscríbete! Esto no tiene ningún sentido ¿Qué he pasado por alto, tío? ¿Qué es lo que no veo? ¡Suscríbete! 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 de la montaña devastada y arrasarán este mundo y toda resistencia mis esbirros encontrarán la piedra donde quiera que la escondas y así entonces hazmo a la como el demonio lea estás bien di algo niña la invasión demoníaca vendrá de Arreat